¡Suscríbete al canal! 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 Joe Félix Coque Y ahí busca este equipo a darle continuidad Qué habilidad para quitarse rivales Le sacaron la pelota al arquero, ojo Le iba a salir muy caro el error y lo corrige Hay partidos en que las equivocaciones se pagan caros Y a punto estuvo este de sufrir La bocha que cambia de dueño Muy buena esa entrada y se hace con la pelota El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Ha tenido una primera parte Sacará del medio el Atlético de Madrid y nosotros nos ponemos las pilas que comienza la segunda parte Klosterman Savitzer Timo Werner Corre por la banda Desde ahí le pega Esto puede terminar en gol Qué buena forma de detener este ataque Llega muy bien a reventarla Joe Félix Morata Y ahí está la presión recuperando la pelota Maneja la pelota y se acerca el arco rival El árbitro que deja seguir y hay espacio para meter el centro Hay falta y la señala bien el señor referee Yo no creo que vaya el arco este tiro Es una buena oportunidad para tirar el centro Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno Entra corriendo por el lateral Ahí va la pelota en el área Hace bien cortado Enorme lo del arquero Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota La verdad A veces Hasta estemos Ahí va habilitado para definir Gol Otro gol Más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Tiene dos ahora Pero es que nada Parece ser suficiente Para este Coleccionista de golazos Y por ahora El marcador está Dos a cero Sigue sin parar Gana Terreno Ángelito Correa Y si viene desde ahí Ahora se viene un saque de meta Conrod Leimer Timo Werner Cuidado que pueden terminar en gol Tremenda oportunidad Y la va a clavar Cuanta calidad Tiene Oblak Por favor A veces los números Fernando No engañan Esto puede ser Una goleada Señores Y ahora se van a lanzar Desenfrenados El ataque a la contra Se puede poner un gol El arquero Y una actuación Brillante El córner que llega al área Jorge John Félix Ángel Correa Ángel Correa Coque Se metió justo a tiempo Bueno Correa Bien ahí el partido Conrod Leimer Ojo que este tiene potencial Pase bastante peligroso Timo Werner Y así le pega la pelota Gol Gol ¡Gracias!